bueno señores aquí comenzamos capítulo 6 2 estamos en el cedo aquí mi gente este escenario qué carajos pasó aquí es la sexy para ti y me traicionado y todo por ti me alegro que estés aquí en pano pues que no se preocupen yo les daré lo que se merece la piedra 2.0 protestará por todo el mundo 6 millones de personas recibirán el poder inimaginable lo siento mi pana pero no lo voy a permitir me dijiste que me quería hiciste esto porque pensé que hay novios pues que sólo utiliza las personas para su beneficio ya no verás el nuevo mundo que voy a crear con teteos incluido maldita sea eres más terco que una muela no ves más allá de tu imaginación lo siento mi amor ya no te necesito y gracias por todas las recuerdas que me diste te lo agradezco adiós amor Dios amor mío, jajajajaja ¡Suscríbete al canal! ¡No, jajajaja! Vaya a éste va hacia arriba. Mano, aquí estamos. Puta en el culinado con toda vaina. Esa vaina está en todos lados. Esa jodienda. Sigue se moviendo por acá, por acá, por acá, por acá. Vacío. El otro. Ya. Estamos llenos. No podemos llevarlas. Alguna cosa. Ah, este tipo aquí. No podemos llevarlas. Vacío. No podemos llevarlas. No podemos llevarlas. No podemos llevarlas. Automático. A mi se me hace como que se está haciendo el muerto ahí arriba. Oh, 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 oh. Vamos a ver. Uh. Wow. Mira que bonitos se ven ahí al costadito. Vamos a dejarlo durmiendo, que se ven bien durmiendo. Lo que vamos a llevar. Entonces, acá. No me voy a llevar. Entonces, de este lado, que pudiéramos hacer. Vamos a jugar bien la que está en la puerta Vacío Un tesoro perfecto Vacío también Ahora me pregunto Ah, espérate A ver Ahí dije como que una llave por aquí no la da Ahora están todo chingón wench aquí tirado A ver si se detectan Ahí se para el loto Que onda dios, espérate Por eso fue que yo equipé La cegadora Hay que ver He vuelto de maquina Pues aquí tenemos que poner la Voy a tirar como un bug Cuaderno Spencer El gobierno se ha tomado Ok Se supone que... Dejame Falta... Hay que activar algo ahí, verdad? Aún no Perfecto Ok, vamos a la montaña Tiene que venir Cinemática seguro Voy a examinar Mierda Oh, mira que bala de... Bien, tenemos la tarjeta Manual de lesiones Manual de lesiones Manual de lesiones Vamos arriba Encela transformada No estamos heridos No estamos heridos Eh... Ya mola La vía a confiarlo Pues si acaso вижу Tenemos no La 개�чивa Distinguimos En gota No uno Es una Es flipar Es el sимоqu Cette Live No Hay que subir más arriba Vamos a pedirle una ayer Vamos a pedirle un interés No, no me interesa Ayer la ayer ¡No, no, no! ¡Oh, chon de mierda, rojo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Vamos! Imagino que no. Si me sale el mismo control de la danada. Me parece el control central. No, no. Si, no. Si. No. ¡No! No, no. Ok. Eso... Eso era lo que estaba esperando. Miren qué fácil se acaba con un monstruo. Usando el lanzacohete. ¡Que vivan los lanzacohetes! ¡Sophie! Subtitulado por Jnkoil